El 16 de septiembre, el 34 pasado, como a las 3 de la tarde se reveló mal donado. Tan luego como salió de ese pueblo de Terá, le pusieron un mensaje al general Almazá. Mandó 300 soldados el general Almazá, a perseguir a Nador, que se hallaba en el Chiclá. Música Cerca de la carbonera se dieron sus agarrones, y le gritaba Amador, habrá caballos pelones. Música Después de tanto pelear, cerca de la madrugada. Música Ese Amador mal donado, emprendió la retirada. Música De acá hacia el amanecer, y va llegando a San Diego. Música Un capitán y su gente, lo tomaron prisioneros. Música Música Y van con rumbo a Terán, y pasaron por las blancas. Música Al llegar al palo blanco, ahí les voló las trancas. Música Se presentó a Monterrey, al Congreso del Estado. Música Quedó empleado del gobierno, ese Amador mal donado.